Las redes sociales nos permite comunicarnos con otras personas de diferentes partes del mundo. Asimismo, compartir nuestra vida, momentos y vivencias. Pero hay información que es mucho mejor tenerla reservada para nosotros. ¿Qué tipo de información es esta? ¡Hola, bellezas! ¿Qué tal? ¿Es el que se encuentren de maravilla? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cuáles son esos temas que no debes de compartir en las redes sociales. ¡Comenzamos! Si estás pasando por una decepción amorosa o tienes algún tipo de conflictos con tu pareja, por favor, antes de ir a publicarlo a tus redes sociales, tómate un respiro, salte a caminar, tómate algún café con algún amigo que de verdad te aprecie, escribe todo lo que sientes, pero no expongas todo lo que estás viviendo, sufriendo, con post, es el lugar menos indicado para ti. ¿Tú crees que de algo te va a servir el que estés exponiendo esa vulnerabilidad tan personal ante los demás? La mayoría de la gente son chismosas y si te llaman y te escriben en privado es solamente para querer saber más y más de tu vida, no realmente para que te ayuden. Ahora, esta situación va a pasar, probablemente te reconcilies con esa persona o probablemente conozcas a alguien mucho mejor en algún futuro y te va a gustar que alguien venga y les comente lo mal que la pasaste con tu ex o peor aún, cuando conozcan a esa persona, nunca falta a veces la imprudente o el imprudente que le comenta Ah, pues fíjate que la persona anterior a ti lo hizo, la hizo sufrir muchísimo. No, ¿para qué dejar huellas y dar a conocer algo por lo que tú vas a resolver? Todo momento doloroso, cual sea este, pasa. Entonces, si tú no encuentras esa ayuda, esa salida, lo mejor es que recurras a un terapeuta, alguien que de verdad te va a ayudar de una manera profesional y sí se va a preocupar por ti. No va a estar disfrutando de ese chisme que es muy diferente. Otro tema a tenerlo muy reservado es la situación económica. Ya sea que estés atravesando por algún periodo difícil, económicamente hablando, o estás en gran abundancia. A ver, si estás atravesando por un periodo difícil y quieres usar tus redes sociales para vender, promover algún servicio, producto, vale, adelante, hazlo. Pero hablando solamente de los beneficios, de la solución que tú puedes dar y no lo que hay detrás, no lo que estás padeciendo, sufriendo, y no esa necesidad económica, no necesitas exponer esa parte de ti. Y por otro lado, a las personas que les gusta estar mostrando a dónde se van de viaje, sus logros. Bueno, hay quienes lo hacen, sí, para presumir y mostrar algún estatus, un nivel de vida que muchas veces, la verdad, ni lo tienen. Porque realmente, quien es rico, millonario, no necesita estarse haciendo esta publicidad y andar ahí demostrando todas las cosas que está adquiriendo. Y también están las personas que les dan mucho gusto su progreso y quieren compartir esa felicidad en sus redes sociales. Pero ojo, no a todas las personas que tienes en tus redes sociales les va a dar gusto y alegría ver tu progreso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice, No grites tan fuerte tu felicidad, que la envidia tiene el sueño muy ligero. Esto, claro, provoca muchas envidias. A veces me comentan, Ay, es que me molesta que me estén preguntando cuánto me costó esto, cuánto me gasté en esto. Y hay gente a veces tan inoportuna que llega a preguntarte cuánto estás ganando. O sea, hacen preguntas incómodas, pero ¿esto por qué se genera? Porque también a veces estamos mostrando algo que es mejor tenerlo en privado o solo con un selecto grupo de personas que sabemos que realmente nos aprecian. Y hablando de tener mucho cuidado con tu situación económica, a veces también no lo hacemos de manera directa, sino indirectamente. ¿Cómo? A través de los posts que estamos compartiendo, que nos dan gracias. Por ejemplo, hay uno que luego va muy seguido de, Ay, me gustaría ir a Europa y tomarme una cerveza en Alemania, pero recuerdo que soy pobre y mejor me quedo en la casa. O sea, ¿qué es eso? Es una manera también en donde tú ya estás exponiendo tu carencia. Y lo peor es que les da gracia. Otro tipo de posts también son de esas mujeres de, Ah, pues la idea original, lo que se pretende es verme así, curvilínea, con un vestido muy bonito. Pero la realidad es esta. Entonces ponen una imagen de una mujer que es todo lo opuesto, que está más llenita, que está desarreglada, y se identifican con eso. Y luego comienzan a postear, a reírse, y luego se quejan de que ¿por qué la gente los minimiza, los humilla? Porque tú también lo estás haciendo. Lo estás haciendo contigo, lo estás haciendo en una red social, lo estás haciendo público. Primero te da gracia, cuando realmente es algo que te incomoda. Entonces yo creo que este tema sí es algo como que de pensar un poquito, porque tú misma estás minimizándote, no te estás respetando, y no te estás dando cuenta. En una ocasión le hice esta observación en privado a una persona que quiero muchísimo, y que le gusta viajar, y luego suele bromear en sus posts de que pues está sin un peso, y que está endeudada, etc. Y me dijo, ¡Ay, es broma! Y le dije, ¡Ten cuidado! Porque la mente no sabe distinguir entre lo que es broma y realidad. Cree todo lo que uno le dice. Así que hay que tener cuidado con lo que bromeamos. Todo lo referente a problemas familiares, o de trabajo, de conflicto, eso se queda para ti y se resuelve fuera de las redes sociales. Comprendo que a veces uno puede estar muy molesta por algo que sucedió, y bueno, y ahí vamos a estar posteando, ¿no? No, no, no. No tienen por qué estarse enterando de todas estas dificultades, de lo que pasa en tu núcleo familiar. Aunque a veces después te arrepientas y lo borres, pues no falta quien lo vio, y después lo vayan a estar comentando, o vean que tú ya hiciste las paces con esa persona, pero bueno, ya en la mente, la gente que tú, con quien tú compartiste esta información, pues dice, bueno, ya no me checa algo, entonces no tienes necesidad de esto. Otro tema con el que hay que ser muy cuidadosos es con las fotos en situaciones comprometedoras, como en estado de ebriedad, o a veces si estás en algún jacuzzi con tu pareja, o haciendo algún tipo de señalamiento vulgar, ofensivo, porque te parece divertido, a ver, detente. Muchas veces no se piensan en las consecuencias que pueden tener a futuro este tipo de imágenes que quedan ahí en la red, y que van a afectar, desde luego, nuestra imagen personal. A lo mejor el día de hoy eres una persona joven, soltera, sin hijos, no te importa, en ese momento que se subió, te pareció súper divertido, pero con el pasar del tiempo, tú no sabes si esto lo vaya a ver alguna persona con la que tú quieras formar alguna relación seria, y a lo mejor para esta persona, bueno, pues no sea de su agrado, o tenga ya una imagen muy diferente de ti, y vaya a afectar. Lo mismo, si tú vas a escalar alguna posición en el ámbito laboral, o comienzas a construir una marca personal, no creo que este tipo de imágenes, lo que se comunicó, pues vaya a favorecerte. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de subir unas fotos. Por ello, recomiendo no postear cuando estás en un estado de embriaguez, cuando estás muy enojada, muy triste, o súper eufórica, porque no tienes control de tus sentimientos, y las emociones nos traicionan, y a veces publicamos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, o van a tener grandes consecuencias. La mayoría de las personas que están en las redes sociales, que consideramos a veces amigos, ni siquiera les importa cómo nos sentimos, no van a resolver algo que podemos resolver fuera de ahí. Entonces, ¿para qué estar alimentando ese morbo y ese chisme con cosas que son muy nuestras? Hay gente que es adicta y le encanta estar reposteando imágenes de accidentes, guerras, desgracias, uff, esto de verdad tiene una carga energética negativa muy pesada, no es nada agradable estar viendo constantemente este tipo de imágenes, siempre ha existido y van a existir este tipo de problemas que no están en nuestras manos resolver, si están en tus manos, bueno, resuélvelo, pero no tienes por qué estar exponiendo imágenes tan desagradables. Yo comprendo que cada quien es dueño y es libre de postear lo que quiera en sus redes sociales. Lo que quiero transmitir con este video es de que esto tiene mucha relación con quién eres, habla de ti. Así sea la canción que usas de fondo para algún reel, el tipo de lenguaje que utilizas, los posts que te agradan y quieres compartir y repostear hablan de tu estilo personal. A veces por afuera damos una imagen y a mí me sucedió con una persona que es muy diferente a lo que a la información que está posteando en sus redes sociales. Entonces no hay una coherencia con quien dice ser, con lo que piensa y con lo que realmente hace. Hay que ser muy cuidadosos y cuidar, conservar esa línea de lo que somos tanto en la red social como en la parte de la vida cotidiana. ¿Qué sí puedes compartir en tus redes sociales que no afecte a tu imagen personal? Bueno, esas actividades que te agradan hacer, como ir a correr, alguna pintura, algo que tú hayas aprendido, algo positivo, algo que impacte para bien y que sea información que a ti no te vaya a incomodar. Sobre todo que tú estés consciente que bueno, si lo vas a dar a conocer es algo de lo que tú vas a poder hablar y no te va a hacer sentir mal ni te va a poner en una posición vulnerable. algo que también recomiendo es de que constantemente hagas una limpia de contactos por lo menos unas dos veces al año porque muchas veces tenemos gente que pues con la que ya no tenemos relación y que a veces también pues no es como muy de nuestro agrado. Tú tienes el derecho de hacer estos filtros como lo mencioné no a todos les da gusto que te vaya bien ver que estés progresando y por cierto aquí te dejo un video de amistades tóxicas para que también tú en el día a día comiences como que a darte cuenta y a ir filtrando a quién permites estar en tus redes sociales y a quién no. También puedes activar esas opciones de privacidad y solamente compartir cierta información que tú quieras con algún grupo selecto que ya previamente tú hayas seleccionado en tus redes sociales y esto para que bueno también te sientas con la libertad de compartir lo que tú quieras pero cuidándote ok porque no aunque sea nuestro mejor amigo de toda la vida tiene por qué saber todo al 100% de ti siempre el tener algo reservado para ti misma te empodera y te hace ser una persona atractiva si no quieres que se metan en tu vida cuida mucho lo que compartes en tus redes sociales y con quién lo haces es mejor tener calidad que cantidad y ahora platícame ¿usas algún tipo de filtro para compartir tu información personal? ¿qué es lo que te disgusta cuando compartes algo que te da muchísima alegría? Platícame que me encantará leerte gracias por apoyar a mi canal con el último link si te gustó mi contenido regálame un like suscríbete y comparte nos vemos en el próximo video